Neh, ey, ey, ey No, 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 eh, eh, eh Hello, mami Ey, ese es curto, y ese es out Did Wow, what the fuck, no tanto de slowly Pa' verte todo con mis ojos Le di zoom, le di zoom, le di zoom Baby, ya te vi todos los party En mi mente tengo una foto infraganti Tienes tostitos ahorcaditos como un weygie Dejo a cuidar como Mario cuida Luigi Tremendazgo mi chocha colisteta Qué funny, pelas de los peca Estoy a los fuckies, no me toques Que de no me pongo aleta y tiro pa'l bloque Tremendazgo mi chocha colisteta Qué funny, pelas de los peca Estoy a los fuckies, no me toques Que de no me pongo aleta y tiro pa'l bloque El diablo blanco, ese es mi diablo de TV Te viniste encima mío otra vez Ponte puto si quieres que te grabara En el street la conocí, me la llevé El panty se lo rompí de nuevo, fui y se lo compré Ve, ya acabo a castigarte en todas las pociones Que después digas que tú no me conoces Que se marcó las doce Metió las manos dentro del buzzer Cuando te rompe ese boquete no se cose Hecha completa, todo el culo y las tetas Tiene un parecido a mi fuleta Se ve sotica chupando mi paleta Tiene marido, ese cabrón no lo respeta Es un maceta Con mi huevo esta culeca Ve entrando y suena hueca Chiquito, lindo y con peca Sin tablilla por el medio de la yeca Hiciste un charquero y no se seca Siempre piqui, con las gata No me marques, cero jiqui Canto en novata En la disco, parle quickie Y si me lo mamas, digo whippie Tremenda con bicho, chaculo y teta De funny ver a to' los becas Yo estoy a lo foque No me toque Que de na' me pongo a rico y tiro pa'l toque Tremenda con bicho, chaculo y teta De funny ver a to' los becas Yo estoy a lo foque No me toque Que de na' me pongo a rico y tiro pa'l toque Ah, dime Aiza Los diablos El cedo Tu sabes, las baby son de nosotros Ah, el diablo blanco Dime Boney